¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más. Desde las 22 horas horario de la Argentina en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el equipo dirigido por Martín de Michelis irá en búsqueda de una nueva final frente a Rosario Central. El conjunto de Miguel Ángel Russo que lo ha tenido a maltraer durante este 2023, ya que en los dos cotejos oficiales que disputaron le marcó en ambos tres goles en cada uno. Por eso mismo River tendrá que estar preparado y afrontar este cotejo, no como un partido más, sino como la posibilidad de jugar una posible final. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos, vamos también a hacer un repaso por el cuadro de las semifinales de la Copa Liga Profesional, cuándo se jugaría el hipotético encuentro definitivo, vamos a estar hablando del futbolista que lamentablemente no va a estar a disposición, porque va a tener que ser operado sobre el final de este año, con vistas a que ya esté recuperado de cara al 2023, y también vamos a estar hablando de dos jugadores que podrían llegar a venir el año que viene. Uno, que ya está confirmado porque River lo compró definitivamente, y el otro que aparece en una lista de posibles refuerzos. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación de River, que debido a la elección de Milton Kasko, de la cual voy a estar hablando y dando más detalles más adelante, prácticamente el once sale un poco por inercia, porque de Michelin no modificaría tanto el equipo que jugó ante Verano de Córdoba, con una sola duda que tiene que ver con la posibilidad de un cambio de esquema. Todo parece indicar que seguirá la alineación con cinco mediocampistas, pero no hay que dejar de lado que el otro día River fue un poquillo más incisivo en ataque cuando jugó con dos delanteros, ya sea con Solari y Rondón, o con Solari y Colidio. El venezolano igual va a estar desde el arranque, desde el comienzo, también hay que tener en cuenta que para este cotejo no va a estar todavía disponible Borja, que se encuentra desgarrado. Yo estoy grabando este video el viernes por la tarde, y cuando lo estoy haciendo todavía no he visto la lista de concentrados. Durante toda esta semana se entrenaron Agustín, Roberto y el Diabito Echeverri. Uno cree que no van a formar parte de la lista, pero en el caso de Roberto sobre todo, teniendo en cuenta que es atacante, centro delantero, y que Borja no está, quiero dejar un pequeño margen de duda como para que pueda estar disponible, por lo menos para ir al banco de relevos, y en caso de que River necesite un tanque en el complemento, y también destacando el buen momento que está pasando el juvenil por haber sido el goleador del Mundial Sub-17, no quiero dejar de lado toda la posibilidad de que no pueda estar. Por eso mismo, abro un abanico, por lo menos como dije cuando estoy haciendo este video, porque ustedes ya saben si está o no en la lista de concentrados, aunque obviamente no tiene posibilidades y de ser titular. En cuanto a lo probable 11, más allá de esa duda con el cambio de esquema que ahora voy a estar mencionando, después el resto de los futbolistas sí serían los mismos que vienen de jugar frente a Belgrano en Córdoba, un partido en el cual River jugó un primer tiempo flojo, inició bien la segunda parte, terminó con dudas, pero por suerte sobre él ahora se terminó llevando el triunfo. Nombre por nombre, los futbolistas que van a estar dentro de la cancha de juego, Franco Armani va a estar en el arco, el lateral derecho va a seguir siendo Santiago Simón, existía la duda de la vuelta de Milton Casco, que había jugado en ese sector contra el Instituto, en la última jornada de la zona A de la Copa Liga Provisional, pero como Casco se encuentra lesionado, no estuvo ante Belgrano, y no podrá estar de acá hasta el final de año, casi con seguridad seguirá jugando Simón. También había existido la posibilidad de que juegue Paulo Díaz a un costado, y de que ingrese Ramiro Funes Mori a la saga, sin embargo, por lo menos para este cotejo, todo parece indicar que Demichel seguirá con Simón de lateral derecho, eso hace que la saga central esté conformada por González Pires y Paulo Díaz, y el lateral izquierdo sigue siendo Enzo Díaz. En el centro del campo de juego, Enzo Pérez estará acompañado por Rodrigo Aliendro, un poco más adelante, jugarán seguro Nicolás de la Cruz y Gisequiel Barco, la duda pasa por Nacho Fernández o Pablo Solari, y en ese caso habría un cambio de esquema, si sigue jugando Nacho, continuarán los cinco mediocampistas, si ingresa Solari, jugarán dos delanteros. Durante este segundo semestre, esto se vio muy pero muy pocas veces, pero no hay que dejarlo de lado teniendo en cuenta que todo parece indicar que Rondón se siente más cómodo jugando con otro atacante, y el futbolista venezolano será el centro delantero titular. Vamos ahora a hablar de Rosario Central, el equipo que se metió por la ventana en estos cuartos de final de la Copa Liga Provisional, ganó en la última jornada en condición de visitante 2-1 frente a Arsenal de Sarandí, dejó afuera Independiente, que a su vez en esa última fecha perdió 3-2 contra Talleres en Córdoba, y luego de dejar al rojo afuera de esta Copa Liga Provisional, en la siguiente instancia dejó eliminado al otro elenco de Avellaveda, a Racing, a través de los penales. Un equipo que, en general, ha tenido buenos rendimientos en este 2023, pero al igual que River, hay una gran diferencia en el Rosario Central, que juega en condición de local, y en el otro que juega en condición de visitante. El millonario ha tenido la mala suerte por una cuestión de fixture, que en las dos oportunidades ha jugado frente al elenco de Miguel Ángel Russo, en el gigante de Arroyito. La primera vez fue por la anteúltima fecha de la Liga Provisional, un River que ya era campeón, fue con un equipo alternativo, con jugadores importantes, es cierto, y terminó igualando 3-3 en aquella oportunidad. Salomón Rondón en primera instancia, y Pablo Solari en dos oportunidades. Ambos podrían llegar a ser la dupla titular-atacante en este cotejo, fueron quienes convirtieron los goles, mientras que hace poco menos de un mes, también en Rosario, el equipo conducido por Russo derrotó al conjunto conducido por Demichelis, 3-1 en Rosario, Ezequiel Barco fue quien convirtió el tanto para el más grande. Está claro que esos cotejos mencionados anteriormente formaban parte de una liguilla, en el caso de la primera de la Liga de Todos contra Todos, mientras que la segunda formaba parte de la zona A. En esta oportunidad estamos hablando de un a todo o nada, Central es un equipo con buenos jugadores que están pasando por un buen momento, pero River en cuanto a jerarquía debería estar por encima, en general, de los futbolistas que suele poner Central desde el arranque en el campo de juego. Repasando el probable once de la Academia Rosarina, en el arco estará el capitán del equipo, Jorge Brown, la línea de cuatro defensores estaría conformada por Damián Martínez como lateral por la derecha, Facundo Mayo y el experimentado Carlos Quintana serán los marcadores centrales, mientras que Agustín Sández será el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, el doble 5 lo conformarían Kevin Ortiz y Agustín Toledo, más adelante una línea de tres mediocampistas ofensivos, por el costado derecho estará Tomás O'Connor, por el medio el número 10 Ignacio Malcorra, y por el lado izquierdo la gran figura hoy por hoy del equipo de Rosario, el colombiano Hamilton Campás, mientras que el centro delantero será Luka Martínez Dupuy. Repasamos el cuadro de la Copa Liga Pro-Escénal, obviamente tampoco hay mucho para repasar, porque quedan tan solo tres partidos para que termine esta competencia. En el momento en el cual estén viendo este vídeo, seguramente esté jugándose la primera semifinal entre Godoy, Cruz y Platense, dos equipos que estaban en la zona B, es decir, a estas semifinales han llegado por el lado del cuadro izquierdo, según como lo ven en pantalla, los dos equipos correspondientes a la zona B, Platense y Godoy Cruz, mientras que del lado derecho están dos equipos que estaban en la zona A, como River y Rosario Central, por lo que en definitiva la final de esta Copa Liga Profesional la jugará un equipo de la zona A contra un equipo de la zona B. El millonario ha enfrentado tanto a Platense como a Godoy Cruz en el primer semestre, sin embargo la diferencia es que esos cotecos fueron ambos en el Estadio Monumental. Al elenco mendocino lo derrotó por 3 a 0, mientras que al conjunto de Vicente López lo venció por 2 a 1. En la final, que todavía no tiene, un lugar designado, dependerá mucho también de quién sea el equipo finalista, porque la realidad es que si se juega contra Platense, si bien es cierto que lo más probable es que la AFA ponga el partido definitorio en el interior del país, estaría bueno que se juegue en algún estadio de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta la proximidad que hay entre los estadios de Platense y River. En caso de que el finalista sea, obviamente, Godoy Cruz, ahí sí habrá que mudarse, no quedará otra, a algún estadio del interior del país, como River ha jugado en Córdoba frente a Belgrano y como jugará este cotejo en Córdoba frente a Central, seguramente hasta existe la chance de que Córdoba sea nuevamente sede para el millonario, o en definitiva también puede ser el estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero, más allá de que ese también sería el escenario confirmado para el trofeo de campeones, cotejo que hará que River pueda coronarse como campeón el viernes 22 de diciembre, en lo que será el último encuentro del elenco dirigido por Martín de Michelis en este 2023. Obviamente, para que se termine de finir todo, tienen que primero jugarse los partidos, Godoy Cruz y Platense en primer horario, River y Central en segundo horario a las 22 horas, y cuando termine este día sábado ya conoceremos a los dos grandes finalistas de esta Copa Liga Profesional. Recordemos que desde que se juega este torneo, en el 2019, el campeón fue Tigre al ganarle la final a Boca, en el 2020 no se jugó debido a la pandemia por coronavirus, en el 2021 el campeón fue Colón al derrotar en la final a Racing, en el 2022 el campeón fue Boca al vencer en la final a Tigre, y en esta oportunidad el campeón saldrá de los cuatro equipos que ven en pantalla. Es la primera vez que River está en semifinales, en las anteriores tres ediciones mencionadas, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo había quedado eliminado las tres veces en cuartos de final, por lo que es una oportunidad verdaderamente importante. River debe jugar una nueva final en el fútbol argentino porque siempre es importante mantenerse en lo más alto del ámbito local. Y las entradas están totalmente agotadas. River ya había llenado y completado las localidades en el cotejo frente a Belgrano, y en esta oportunidad, si bien hay un cambio, porque River esta vez no estará cubriendo las mismas plateas y populares que cubrió el otro día, sino que se cambiará el lugar en el cual estarán las parcialidades. Los hinchas del millonario ocuparán el lugar que el pasado domingo ocuparon los simpatizantes del elenco cordobes, mientras que los hinchas del elenco rosarino en esta oportunidad estarán donde estuvieron los simpatizantes del conjunto de Núñez el pasado fin de semana. Será un cotejo con muchísima expectativa que seguramente recuerde mucho teniendo en cuenta el escenario y que también es un cotejo definitivo por una Copa Nacional a lo que fue aquella final de Copa Argentina en el año 2016. River y Rosario Central se jugaban más que un torneo en aquella ocasión porque el vencedor clasificaba, además de llevarse el campeonato en sí, a la Copa Libertadores desde el año 2017. Recordemos que a esa edición no había clasificado por ejemplo Boca que ya había sido eliminado contra Rosario Central con anterioridad en los cuartos de final y River debía ganar sí o sí la final y el torneo para meterse en el máximo torneo internacional si no, no estaría jugando competición continental durante el 2017. El River dirigido por Marcelo Gallardo pasó por muchos altibajos en ese partido en cuestión pero terminó ganando por 4 a 3 con un hat-trick de Lucas Agario y el recordado gol sobre la hora del uruguayo Iván Alonso. Si bien es cierto que este compromiso en particular no es una final sino que es una semifinal porque después para coronarse campeón habrá un paso más y ya River y Central están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 es decir no se están jugando lo mismo que se disputaban en aquella ocasión el hecho de que este duelo vuelva a ser en el Mario Alberto Kempes con estadio lleno y con las parcialidades de ambos equipos algo que normalmente no se ve en el fútbol argentino porque en definitiva los cotejos que se disputaron por la Liga Profesional y por las zonas de la Copa Liga Profesional se jugaban únicamente con público local será seguramente un partido muy especial esperemos que River pueda sacarlo adelante y vamos ahora a hablar de lo que le sucedió a Milton Casco que ya se había perdido el cotejo frente a Belgrano de Córdoba por una lesión en la rodilla se estimaba igual que iba a poder estar a disposición para este cotejo antecentral de hecho el martes cuando el plantel volvió a entrenarse luego de haber conseguido el pasaje de las semifinales el lateral lo hizo de manera normal pero en definitiva seguía sintiendo dolor en la zona por lo que se le hicieron unos estudios un poco más minuciosos para ver si se encontraba algún tipo de lesión finalmente se le encontró una lesión en los meniscos y es por eso que deberá ser operado seguramente sea durante el transcurso de esta semana y si bien es cierto que no es una lesión que demande mucho tiempo de recuperación aproximadamente entre 20 y 30 días la realidad es que lo saca automáticamente de todos los partidos que le quedan por disputar a River en este 2023 ya sean 2 si es que River queda eliminado antes de entrar porque en ese caso solo le quedaría el trofeo de campeones o 3 si el más grande elimina al elenco de Rosario y en ese caso tendrá que jugar la final de la Copa Liga Provisional y posteriormente la final por el trofeo de campeones Casco no podrá estar en ninguno de estos cotejos y se espera que haga una recuperación lo suficientemente buena como para que en la segunda semana de la pretemporada en la primera casi seguro que todavía no estará disponible pero para la segunda ya en los Estados Unidos liberará la preparación previa a toda la competencia oficial que tendrá en el 2024 en Miami en un predio en el cual nunca ha hecho la pretemporada será la primera vez y Casco obviamente viajará con el plantel más allá de que en los primeros días seguro se entrene de manera diferenciada la idea es que esté sí ya a disposición y disponible para la segunda mitad del mes de enero y para el primer partido oficial que va a ser el último fin de semana del primer mes del 2024 en condición de local frente a Argentinos Juniors por la fecha número 1 de la zona A de la Copa Liga Provisional 2024 ya se confirmó que se van a intercambiar los torneos en este 2023 se jugó la Liga Profesional en la primera mitad y la Copa de la Liga en la segunda parte el año que viene en el 2024 se jugará la Copa de la Liga en el primer semestre y la Liga en la segunda mitad del año por lo que River debutará contra Argentinos Juniors en el Monumental y se espera que Casco esté disponible para ese partido después de que durante el final de este 2023 se haga la operación en sus meniscos y hablamos ahora para finalizar del mercado de pases primero de todo del refuerzo ya confirmado Nicolás Fonseca el mediocampista central uruguayo se despidió de Montevideo Wanderers jugó hace un par de días su último cotejo con el elenco de Uruguay y se sumará el primer día de la pretemporada para ya estar en River es un futbolista que en su momento había pedido Martín de Michelis y desde el más grande hicieron el esfuerzo de pagar 2.250.000 dólares en 4 cuotas por el 60% del pase la realidad es que es un futbolista que en principio ojalá que después la rompa con la camiseta de River pero por lo menos en la previa no genera mucho entusiasmo por su carrera y porque la realidad es que no viene de un equipo importante y ya tiene 24 años no es que el millonario está incorporando a una joven promesa sino que está incorporando a un jugador ya hecho y con bastantes partidos en primera pero repito ojalá que la rompa en el más grande teniendo en cuenta además que viene en una posición en la cual hasta le podría llegar a tocar el difícil trabajo de reemplazar el año que viene nada más y nada menos que a Enzo Pérez Nicolás Fonseca se quedó seis meses a préstamo en el Montevideo Wanderers luego de que River lo comprara a mediados de este 2023 teniendo en cuenta que no iba a tener mucho lugar de hecho Michelis confesó en conferencia de prensa después que hasta la idea era que con Sebastián Mosele se hiciera lo mismo porque el central que llegó también de otro equipo uruguayo de Defensor Sporting tampoco ha sumado muchos minutos este año básicamente en partidos oficiales no lo ha hecho solamente jugó en los cotejos amistosos contra Universidad Católica y contra Colo-Colo por eso mismo en el caso de Fonseca tuvo el atenuante positivo de que al quedarse en el Montevideo Wanderers pudo por lo menos jugar bastantes compromisos oficiales en la segunda mitad de este 2023 y llegará a River activo hablando específicamente de lo futbolístico después está claro que en el más grande tenés que rendir y seguramente lo tenga que hacer rápidamente dependerá mucho del lugar que le toque ocupar en el plantel pero ya está confirmado que Nicolás Fonseca será el primer refuerzo de River con vistas al 2024 y el jugador del que se ha hablado con la posibilidad de ser refuerzo de River de cara al año que viene es un futbolista que tuvo un buen rendimiento el pasado fin de semana cuando el millonario enfrentó a Belgrano de Córdoba por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional Juan Marinaga defensor más específicamente lateral derecho de 23 años ha sido mencionado como una de las posibles incorporaciones para el más grande de cara al año que viene ¿qué es lo que sucede con este futbolista? está claro que en primera instancia se menciona con la posibilidad de ser refuerzo porque ha tenido en general un buen nivel a lo largo de este 2023 Belgrano de Córdoba tuvo un año más que aceptable consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana el año que viene y si bien es cierto que no peleó ninguna de las competencias que disputó en este 2023 en el equipo cordobés teniendo en cuenta que era uno de los ascendidos a principio de año terminó teniendo una buena temporada después está claro que el hecho de ser lateral derecho y que esa sea la posición que más va a necesitar reforzar River en el siguiente mercado de pases hace que cualquier marcador de punta diestro que tenga un nivel medianamente aceptable se mencione con la posibilidad de ser refuerzo de River en los últimos días en la última semana más precisamente es decir entre el partido que River jugó contra Belgrano y este cotejo que va a ser frente a Rosario Central en estos seis días se mencionaron como posibles refuerzos en el lateral derecho a Leonardo Godoy de Estudiantes de la Plata Agustín Santana de Defensa y Justicia Agustín Jai de San Lorenzo Dalmagro la vuelta de Gonzalo Mondiel cuyo pase pertenece al Sevilla pero que hoy está préstamo en el Nottingham Forest de Inglaterra a un par de jugadores brasileños al lateral derecho titular del San Pablo a Lionel Di Plácido que está jugando en el Botafogo de Brasil y seguramente también haya muchos otros laterales de derechos más desconocidos que se han mencionado obviamente el que no dije recién es Juan Marinada que luego del cotejo ante Belgrano también su nombre empezó a sonar con fuerza la realidad es que River tiene la imperiosa necesidad de incorporar un lateral derecho en el siguiente periodo de transferencia no puede suceder y no puede la dirigencia volver a cometer el mismo error más allá de lo que pueda decir Martín de Michelis en conferencia de prensa que él está contento con el lateral de derechos es algo que obviamente no es así más allá de lo que diga el DT después está claro que en conferencia el entrenador no va a salir a perjudicar a sus actuales futbolistas que juegan en esa posición pero ni Simón ni Herrera ni Casco en este 2023 y previamente tampoco Rojas cuando estaba en el club tuvieron un buen desempeño en ese sector me atrevería a decir que fue la única posición del campo donde River en ningún momento tuvo un titular definido después en el resto de los sectores con mejores o peores rendimientos River siempre tuvo un titular asegurado en el lateral derecho en cambio eso no sucedió por eso mismo ahora empiezan a sonar nombres y Juan Marinada es uno de ellos negociar con Belgrano es posible seguramente el elenco de Córdoba quiera retenerlo para disputar la copa sudamericana teniendo en cuenta que Belgrano de Córdoba tendrá más competencias en el 2024 que las que tuvo en el 2023 en esta oportunidad la presión del jugador podría ser interesante nunca ha salido de Belgrano siempre ha jugado allí tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 y habrá que esperar a ver cuánto pide la diligencia del elenco cordobés si es que River en definitiva decide ir a fondo por él para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este vídeo obviamente haciendo hincapié en lo que va a ser el partido de esta noche importantísimo cotejo para los dirigidos por Martín de Michelis con vistas a lo que será el cierre de este 2023 el equipo millonario tiene que tener en cuenta que esta clase de compromisos se juegan de una manera distinta el otro día ante Belgrano River no tuvo un buen nivel en general pero logró sacarlo adelante en base a sus individualidades es muy poco probable que River juegue bien los últimos dos o tres partidos que le queden en el año pero si gana los tres cotejos que le quedan se coronará campeón en dos oportunidades por lo que y más allá de lo que predenomina la historia de River que tiene que ver con jugar bien al fútbol y el paladar negro en esta ocasión lo importante es ganar para llevarse dos campeonatos más después en la pretemporada del año que viene y en el inicio de la competencia oficial en el 2024 ya habrá tiempo de volver a desplegar un buen fútbol y sigas con Martín de Michelis como DT ojalá que haga lo que hizo en el primer semestre y no lo que hizo en la segunda mitad de este año Casco volverá recién para la pretemporada del 2024 y en cuanto a los refuerzos lo de Varinaga es solamente uno de los pocos nombres de los cientos que se van a mencionar en todo este periodo de transferencias gracias por mirarnos suscríbanse nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!